Listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro amigo del día de hoy, de los días miércoles, desde la tienda del arte de la ciudad de Pereira con los productos Fusion Color. Les agradezco enormemente a las personas que cada miércoles se conectan y nos acompañan. Recuerden compartir todos nuestros proyectos, todos nuestros videos, para que podamos llegar a más personas. Bueno, el día de hoy decidí hacer una caja porque todos estamos pensando en el Día de la Madre y ustedes saben que es un día verdaderamente especial para nosotros agradecerle a ese ser tan maravilloso por todo lo que nos da, por la vida. Hace algunos días la profesora Gloria les mostró una caja muy linda también en forma de corazón. Esta es una caja diferente para que ustedes vean la variedad de productos que pueden encontrar en la tienda del arte. Productos en láser y esta caja es en MDF. Sí, es bastante gruesa. Yo traje unos pasitos adelantados porque el proceso es un poquito más extenso. Entonces, para poder explicarles el proceso hasta el momento, les voy a contar. Esta es la caja que vamos a realizar el día de hoy. Incluye, el proyecto incluye la cajita y las dos flores que son en aplique láser. Ustedes escogen el tipo de flor, pero estas son las que más se acomodan al espacio porque tenemos otra flor grande de esta misma manera, de este mismo diseño. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a notar los brillos que tiene la mariposa. Tiene bastantes visos, se ve muy, muy bonita. Y también quise como romper un poco con el esquema de color que venimos manejando normalmente. Quise manejar otros tonos para salirnos siempre de la monarca, para salirnos de la morfo, o la azul, que es muy bonita, pero para que pudiéramos entrar a otra línea, a otra gama de color. Bueno, resulta que esta caja... Ah, bueno, les voy a dar el precio de los apliques y la cajita, porque vienen incluidos dentro del proyecto, valen $19,400 pesos para las personas que lo quieran adquirir. Bueno, les cuento. Aquí tengo la otra flor que yo les decía, que puede ser también, pero esta es mucho más grande. Tal vez si quieren como cambiar un poco el diseño, les serviría, ¿sí? Pero esta flor, pues, ocuparía demasiado espacio, entonces les quedaría como muy simétrica. Por eso quise utilizar la redondita para darle como más movimiento, aunque lo pueden hacer un poco salida. Entonces aquí vamos a iniciar contándoles cómo es el proceso de la caja. Recuerden que mi nombre es Gloria Inés Escobar, hoy vamos a trabajar con Fusion Color. Y mañana, hoy es miércoles, como todos los miércoles, trabajamos los en vivos de Fusion Color, pero mañana es un día muy especial. Nos encontramos en la Semana de la Madera en la tienda del arte de la ciudad de Pereira. Recuerden que ustedes vía WhatsApp también pueden adquirir los descuentos sobre todo lo que se esté aplicando en el momento. Mañana es el día Fusion. Entonces mañana van a tener el 20% de descuento en los productos Fusion Color para personas que quieran adquirir. El día de mañana estaré aquí, en las horas de la tarde, estaré todo el día para las personas que quieran de pronto obtener alguna información. a partir de las 8 de la mañana, pero en las horas de la tarde, estaré haciéndoles demostrativos de los diferentes productos de la línea Fusion Color para las personas que quieran de pronto acercarse a la tienda y directamente trabajar conmigo. Bueno, les cuento acá. Resulta que la caja viene con una división. Ustedes ven ya un poco de color. Adelante para, porque como el proceso es un poquito largo, lo que hice fue cubrir. Ella trae una división de madera, ¿sí? Viene en estos dos tamaños, como ustedes lo ven, como la línea de color. Les muestro acá. ¿Sí? Entonces para yo poder aplicar el color y no salirme de la línea, lo que hice fue utilizar la cinta. Entonces la misma marca de la madera me va a decir por dónde debo ir. Entonces empiezo en una esquinita donde yo pueda doblar y la voy poniendo poco a poco porque si yo la estiro totalmente se va a empezar a mover del espacio donde yo la pienso o donde se debe poner. Entonces vamos poniendo así en pedazos pequeños. Nos vamos a ir poco a poco hasta darle la vuelta totalmente a la caja como lo tengo yo en este instante. La caja la preparé como preparo todas todos los productos de madera como les he explicado. Manejé el acril fondo que es el facilitador de lijada que es del mismo color de la madera. ¿Sí? En este caso como toda esta parte es corte necesitamos poner el producto no es necesario lijar antes sino ya después de poner el producto dejamos secar muy bien toda esta zona. miren vamos a poner en toda esta zona y también lo vamos a hacer en esta parte porque viene con un ruteado que también exige que lo preparemos. Vamos a poner el acril fondo lo dejamos secar muy bien porque es necesario que seque muy bien para que no se nos vaya a volver más porosa la madera en el momento de lijar. Después de que lijamos lo que yo hago normalmente es aplicar una o dos capas de gesso. eso lo pueden hacer ustedes ya deciden ustedes el tipo de herramienta pero pueden utilizar este tipo de rodillos de la línea que enviamos vienen tres tamaños que me van a facilitar muchísimo trabajar sobre este tipo de proyectos. Entonces vamos a poner dos capas aplicamos dos capas de gesso lijamos y sobre ese gesso vamos a blanquear un poco más con el acrílico blanco. Entonces miren esta es la presentación del gesso que tengo acá en mis manos y esta es la presentación del acrílico. El imprimante me va a ayudar a que se adhiera mejor el color va a resaltar muchísimo más los colores. Entonces vamos a poner lo mismo así como hacemos con el gesso lo vamos a hacer con el acrílico blanco. Después de que ya tengamos el acrílico blanco vamos a escoger los colores. ¿Yo qué tonos utilicé? Bueno resulta que el tono que utilicé para la mitad de la caja también lo utilicé para el fondo de la caja que es un tono claro podemos utilizar tengo dos pastelitos son muy parecidos y tengo miren en este caso utilicé el lila bebé es un pastelito muy bonito y lo utilicé en toda la caja ya traje ese paso adelantado para que ustedes no me vieran solamente dando fondos porque la idea aquí es trabajar la técnica que se hizo ya sobre la mariposa y sobre el resto de la caja pero esto es simplemente aplicar color ustedes saben que después de cada capa dan una lijada muy suave pueden utilizar una lija 400 o una lijada 360 ya desgastada para que no vayan a romper a dañar la pintura o a rayar la madera hacemos exactamente lo mismo recuerden que como esta parte de acá es el mismo corte de acá acá también debe llevar aquí el fondo para que no se les vaya a pasar no se les vaya a olvidar este paso vamos a poner dos tres capas dependiendo del cubrimiento que vayamos dando recuerden que la madera entre más oscura es un poquito más difícil dar el color pero como vamos a tenerla blanca entonces vamos a aplicar aproximadamente son tres capitas para que nos quede parejo el color y la forma de aplicación también es muy importante lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás aquí todavía falta darle una capita pero vamos a hacer lo mismo para que ese tono claro nos haga ver la caja un poco más amplia y más nil entonces vamos a hacer lo siguiente bueno resulta vamos a iniciar con esto para que nos 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 enfrastemos un poco más en la parte de la de la mariposa de la tapa bueno les voy a mostrar yo tenía pegada la cinta miren entonces yo voy a quitar miren que la tengo blanca voy a quitar por qué porque yo ya apliqué en el borde que ustedes ven de color vamos a pegarla aquí utilicé un tono pleno de naranja tangelo entonces eso no nos va a dar dificultad vamos a pegar la cinta en la parte de abajo para que demos primero el tono más claro entonces vamos a aplicar estando la cinta puesta vamos a aplicar el tono naranja no es necesario poner muchas capas una o dos capitas porque vamos a dar una lijadita para que nos quede con un poquito de textura la cajita bueno entonces ya teniendo ese listo lo que vamos a hacer es lo siguiente con la misma cinta y para el lado contrario vamos a porque recuerden que hay que dejar secar muy bien para encintar vamos a poner nuevamente la cinta pero en este caso vamos a utilizar vamos a ponerla para el lado contrario por el lado que está limpio para poder aplicar el color de la parte de abajo entonces voy a ubicarme y voy a empezar a pegar voy a acercar esto un poco más acá a mí no sé si me salgo del foco porque me da dificultad que me quede la línea pareja debemos irla poniendo poco a poco miren para que les quede más fácil las personas que tengan suficiente pulso o suficiente tiempo para realizar la aplicación de la pintura a mano alzada pues lo pueden hacer pero las personas que no se sientan capaces lo van a ir haciendo poco a poco con la cinta bueno vamos a darle la vuelta toda la cinta hay que ir pegando por partes porque podemos estirar la cinta y nos va a quedar con alguna imperfección porque ella se va ensanchando entonces nos vamos directamente por donde ya pusimos el color cualquier arruguita vamos a estirar la cinta no hay ningún problema si quieren pueden aplicar un solo color o los dos colores en forma de cruz pero pues yo decidí aprovechar para ocultar un poco más la línea que tiene la caja tiene una línea de unión entonces yo dije pues vamos a dar dos colores para poder ocultarla este tipo este tipo de trabajos requieren un poquito más de precisión en cuanto a la aplicación de las pinturas no es algo tan ligero no es algo tan suelto pero este tipo de trabajos nos va a enseñar a tener un poquito de paciencia a ser un poco más pulidas y más organizadas con la aplicación de los colores que es muy importante bueno para la aplicación de los colores pues yo les recomiendo varios pinceles tenemos estos pinceles de la línea dorada pinceles angulares tengo acá y pinceles planos este pincel plano nos puede servir pero yo voy a utilizar este que les he presentado en tantas ocasiones de la línea que enviamos un platino para facilitarme el trabajo en este momento porque el tamaño del pincel es casi del mismo tamaño del espacio que yo voy a trabajar entonces ustedes pueden utilizar recuerden que este pincel también o este paquete viene también en la línea roja que es un poco más económica eso no quiere decir que sea de menor calidad pero estos son excelentes vamos a utilizar el pincel entonces recuerden que los pinceles cuando están nuevos requieren lavado para poder retirar el producto que contiene la celda para poder que no se dañe que no se mueva entonces vamos a me regalas tú tienes pañitos porfa la propia no trajo trapitos hoy o si no yo si trajo pero no los tengo aquí bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a aplicar hay dos opciones que quedan bonitas o dos tres colores que son muy parecidos y que nos pueden que nos pueden servir porque es más o menos el mismo estilo de color vamos a utilizar gracias vamos a utilizar rojo colonial voy a utilizar rojo colonial pero les puedo recomendar también terracota también les puede funcionar muy bien porque también va muy con la tonalidad que estamos usando terracota rojo colonial o podemos hacer la aplicación de un naranja más fuerte que el tangelo el rojo 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 en sí pues no lo recomiendo vamos a utilizar en este caso el rojo colonial entonces vamos a aplicarlo voy a descargar un poco del color en mi paleta recuerden que la paleta también pueden adquirirla en la tienda del arte y también tenemos las paletas distribuidas por Fusion Color voy a untarme un poco mis dedos es importante que retiren el exceso de pintura que queda en el borde cuando hacemos cuando depositamos en la paleta porque eso se va a adherir a la tapa y nos va a crear dificultad para abrir o simplemente se nos pierde el producto vamos a poner el color miren yo el mismo color que voy a utilizar acá este rojo colonial lo utilicé para la parte de atrás de la caja entonces vamos a poner este color no necesitamos dar varias capas este tono lo vamos a lijar entonces simplemente debemos como cubrir un poco el espacio aprovechando que tenemos la cinta pues no vamos a tener ningún inconveniente con respecto a la aplicación vamos a tener que girar vamos a secar para que no nos vayamos a manchar con el color solo solo vamos a poner una capita la cinta me ayuda mucho pues en este caso para poder mantener la línea recuerden mañana hay muchas muchas sorpresas la empresa y la tienda del arte tienen muchas sorpresas para ustedes gracias mañana hay rifas hay descuentos para las personas que se quieran acercar que quieran saber un poco de lo que se está trabajando con la línea Fusion Color con respecto a las clases lo que pensamos hacer entonces pueden venir vamos a hacer demostrativos de los productos Fusion Color mañana me encuentran a partir de las 8 de la mañana pero en las horas de la tarde vamos a hacer demostrativos vamos a grabar pero también las personas van a estar acá ¿cierto? ¿Don Walter? o solo acá solo acá mañana no vamos a hacer en vivo mañana vamos a grabar a estar aquí en la tienda enseñándoles a ustedes el manejo de diferentes productos por si alguien quiere aprender alguna técnica o algún manejo de producto pues vamos a estar toda la tarde en esto pero yo voy a estar todo el día por si tienen preguntas si quieren pedir los puedo asesorar en el día los que quieran de pronto hacer alguna pregunta con respecto a productos Fusion Color simplemente se acercan yo voy a estar aquí a partir de las 8 de la mañana y estaré en las horas de la tarde también de 8 a 12 de 12 a 6 con el horario de la tienda del arte bueno miren ya listo lo hice retiro la cinta con mucho cuidado de no manchar lo que ya tengo pintado vamos a retirar con cuidadito porque está un poco listo entonces retiramos y ahora vamos a secar muy bien porque les dije que íbamos a lijar y aplicar sobre sobre esos tonos otro otro color y otro producto entonces mientras hago un poquito de de hulita con este con esta pistola de calor mi ayudante de trabajo recuerden que mañana es el día Fusion mañana está todos los productos de Fusion con el 20% descuento para las personas que quieran adquirir por medio de Whatsapp 310-863-4771 recuerden la dirección de la tienda del arte es calle 21 número 852 para las personas que se quieran acercar a hacer sus compras estamos todavía en la semana de la madera para las personas que quieran adquirir diferentes productos de la tienda del arte ya sea madera o todo lo que incluye la tienda del arte madera o o pinturas el sábado es el día del descuento total de la tienda del arte entonces lo que ustedes quieran adquirir el día sábado ya es el último día entonces ustedes pueden acercarse adquirir lo que deseen incluyendo madera incluyendo pintura todo lo que ustedes necesiten va a estar con descuento mañana es el día fusión voy a organizar un poquito aquí unas partecitas que no pues la cinta queda un poco corridita entonces vamos a recuerden que el mismo pincel nos ayuda a mantener la línea entonces aquí ponemos el color y listo vamos a ver donde más por aquí por eso es importante que ustedes en casita cuando encinten lo hagan con mucha precaución para que les quede listico y no tengan que volver a poner color aquí tenemos la cajita en caso tal de que se les junte un poquito de pintura en la parte de encima si ustedes ya tienen esta parte con aplicación de la pintura simplemente toman un poco de agua y limpian antes de que seque y les queda les queda muy bien el acrílico seca rápidamente pero si lo hacemos inmediatamente no hay ningún problema bueno vuelvo y seco las partecitas que acabo de pintar y ahora lo que vamos a hacer es lijar esta parte como tiene corte es un poco porosa entonces para que la pintura no se vea como si estuviera mal fijada yo lo que hice fue crear una textura que me ayudara un poco más porque las personas que quieran que quede totalmente liso entonces ya saben que deben hacer otra otra técnica en este lugar para poder ir lijando color e ir dando capa sobre capa muy bien lijado muy bien preparada la madera para que nos quede liso bueno en este caso yo voy a utilizar una lija de cerda dura puede ser una 150 vamos a lijar la parte del del color rojo colonial para que sobresalga el blanco que tengo del fondo y sobresalga un poco más la textura de la misma madera puede ser una lija gruesa que les deje ver el color del fondo y que no nos quede ese tono tan marcado fijamos este paso no lo podía adelantar necesitaba explicarles entonces vamos a hacerlo espero que no se vayan aburrir el día de hoy que nos acompañen durante todo el en vivo y que además de eso compartan necesitamos sus reacciones necesitamos saber si lo que ustedes están viendo les gusta entonces es muy importante que ustedes reaccionen a lo que vean para así nosotros saber que les gusta y tener una guía para seguir realizando nuestros trabajos vamos a limpiar muy bien y para yo ayudarme con el manejo de la línea lo que hice fue utilizar lo pueden hacer lo que pasa es que la mariposa ustedes la den de un color pero en realidad es la técnica de la aplicación del color que la hace ver así pero no es el color que ustedes están viendo entonces como no hay un color que me define el mismo color de la mariposa lo que hice fue utilizar un pastelito se llama rosa primaverita para hacer un una imitación de tejido si bueno para hacer esa imitación podemos utilizar de esta misma línea de pinceles podemos utilizar otro pincel entonces miren que yo les voy a mostrar como puedo manejar los pinceles de este paquete para hacer los trabajos este trabajo que estoy haciendo en este momento hay varios pinceles de aquí que me sirven para realizar mi proyecto entonces vamos a utilizar otro entonces aquí viene un liner en el paquete viene con su tapita este me va a servir para hacer es una pintura que se llama pespunte es como una técnica que imita el cocido entonces vamos a tomar un poco de el tono del tono pastelito del rosa pastelito y vamos a hacer simplemente un poquito de presión llevando la línea aquí tan cerca yo casi ni lo puedo ver ya nosotras las manualistas poco a poco vamos perdiendo la vista pero continuamos en lo que nos gusta hacer vamos a hacer esto alrededor de toda la caja para que vayamos dándole otro decorado y así vamos a poder tapar un poco la línea si en caso tal ustedes de pronto se salieron un poquito del bordecito pues esto nos ayuda a ocultar así lo vamos a hacer en toda la caja la cajita nos quedaría ya la base de la caja nos quedaría de esta manera es una manera muy sencilla de trabajarla y nos vamos ya hacia nuestra hacia nuestra mariposa bueno para continuar con la tapa de la mariposa lo que yo traje adelantado simplemente es la base de color entonces antes de antes de pasar a la base de color recuerden que yo inicié teniendo mi caja totalmente blanca entonces ahora que haría yo ya hice todo el proceso ya organizé mi madera tengo mi base totalmente blanca antes de dar el color lo que yo hice fue transferir el diseño ahora le subimos el diseño a las personas que lo quieran adquirir lo que yo hice primero fue transferir el diseño ¿por qué? porque yo no veo la necesidad de cubrir con color y después tener que empezar otra vez a dar una base blanca donde ya tengo una base blanca ¿listo? entonces vamos a ubicarlo vamos a ubicarlo a ojo ustedes con la cajita ya pueden más o menos buscar como un espacio porque no tengo una medida exacta pero lo que yo hice fue dejar un espacio para poder manejar las flores ¿si? para que no me quedara ni muy elevada la mariposa un poquito sentadita pero me diera el espacio para las flores las flores pues ya las tengo preparadas recuerden que se enlacen entonces lo que hice fue darle dos capitas de gesso transfiero con que voy a transferir el diseño bueno vamos a utilizar nuestro transfer también lo pueden es un papel grafito de la línea King Diamond recuerden que tiene un lado opaco ¿si? que es el que va en la parte de encima y el lado brillante va en la parte de abajo que es el que nos va a dar la facilidad de pasar el diseño yo traje un pedazo más pequeño aquí ¿si? entonces aquí está la línea brillante y aquí está la parte opaca la parte opaca va hacia atrás ¿qué voy a hacer yo? voy a tener mi diseño las personas que quieran utilizar una cintica ya saben que también pueden ayudarse para que no se les vaya a mover es la manera más fácil de transferir vamos a poner el diseño ponemos una cintica donde lo queremos y vamos a poner el transfer y ya sea con un lapicero sin tinta con un pintapuntos con el cabo del pincel vamos a transferir la mariposa en este momento pueden transferir todas las líneas ya después de que hacemos eso vamos a empezar a dar color el color o los colores que utilice en este caso son los siguientes entonces aquí voy a continuar con la línea de color que utilicé en la caja entonces lo que yo hice fue utilizar dos tonos el mismo tono que apliqué en el fondo de la caja ¿sí? entonces vamos a continuar con nuestro lila bebé con este pastelito y vamos a poner en el otro lado el lirio vamos a utilizar el lirio miren el tono que es este entonces yo ubico mi mariposa lo que pueden hacer antes de ubicar la mariposa por si no tienen de pronto la forma de ubicarla en el centro ¿sí? miren que yo no la dejé totalmente en el centro pero ustedes pueden trazar una línea también con cinta y así dividir los colores y buscar la ubicación de la mariposa yo puedo antes de transferir la mariposa si quiero ponerla bien bien centrada entonces lo que yo voy a hacer es marcar una línea en este caso sería para pintar el lado correspondiente al lila entonces vamos a poner el color y aquí vamos a delinear ¿cómo hago yo? cuando hago este tipo de trabajos utilizo un pincel angular porque es que el angular me va a dar la facilidad de llegar a todos esos bordes miren vuelvo a mi paquete miren que vuelvo al paquete que vengo utilizando entonces voy a sacar de acá el angular miren vamos a sacar del paquete este pincel angular es un 3 octavos este me va a servir para trabajar toda esta parte miren que la punta llega hasta el diseño y aquí voy a empezar a aplicar el color sobre el borde miren que yo llego con la punta acá al diseño y lo mismo en este lado y luego si quiero tomo la pinceleta nuevamente y aplico el resto del color ya teniendo este color listo lo que hago es quitar la cinta e irme hacia el otro lado que ya esté seco hago exactamente lo mismo y me vengo a aplicar el color el lirio y hago igual entonces acá yo ya traje esta parte adelantadita y lo que hice fue delinear un poco nuestra mariposa porque yo puedo de una vez darle una base de color porque así voy a destacarla si es necesario después repinto un poco más con acrílico negro recuerden que para nosotros delinear vamos a a utilizar no podemos utilizar la pintura directamente como viene del envase porque no nos va a dar la facilidad no se va a estirar fácilmente necesitamos aguarla un poco entonces para eso también podemos utilizar o el anterior el que trae con el que hicimos el pespunte el pincel o podemos utilizar este pincel es también de la línea Diamond es un 10-0 es un poco más delgado más puntudito y me va a dar facilidad para cargar pintura miren que no es tan no es tan largo tiene un espacio que nos favorece y lo que vamos a hacer es voy a tomar un poco de pintura y un poco de agua entonces vamos a poner agua en la paleta vamos a poner acá y vamos a coger un poco de pintura para que nos quede más ligera no mucha agua no mucha pintura solo vamos a aligerarla un poco para que nos dé la facilidad de alargar la línea sobre el diseño entonces ponemos el negro suave con el pincel no vamos a hacer presión aquí vamos a empezar a cuidar nuestro pincel y vamos a delinear toda nuestra mariposa entonces aquí primero lo que yo hice fue darle la forma al cuerpo saque el cuerpo lo rellene de una vez de color si es necesario después pues lo organizo un poco más pero en este momento necesitamos que nos quede libre está muy muy aguadita me queda demasiado transparente puedo utilizar un poco más para el cuerpo para el resto no es necesario solo necesitamos marcar para que aplicar al aplicar el color no se nos pierdan porque vamos a aplicarlo de una manera diferente a como lo hacemos normalmente no un color directo sino que vamos a hacer una mezcla de productos para que nos dé esa tonalidad que ustedes pueden observar en la caja aquí lo que voy a hacer es trazar miren levanto vengo desde la línea negra y de una manera muy suave voy a venir trazando las líneas de mi mariposa entonces de línea en línea vamos a trazar miren que yo me ayudo con mi dedo mi dedo en este momento va a ser una palanca de apoyo para mi diseño depende del pincel que ustedes utilicen hay personas que me dicen que no son capaces de trabajar con pinceles con cerda larga pero el pincel hay que aprender porque el pincel de cerda corta no nos da el tiempo y la carga que nos da un pincel de cerda larga entonces vamos a entre más larga la cerdita más vamos a poder cargar el producto vamos a trazar las líneas de la mariposa recuerden mañana día fusion desde la tienda del arte para que ustedes estén pendientes y puedan de pronto si pueden acceder al espacio de la tienda lo pueden hacer las personas que quieran de pronto aprender algo de manejo de producto o que quieran o que tengan que quieran como despejar alguna duda que tengan pues mañana es el día me van a encontrar aquí en la tienda del arte acá podemos podemos trabajar juntos listo ya tengo el diseño de la mariposa que necesito necesito que esté muy muy seca porque ustedes saben que el negro tiende a manchar el trabajo que estemos realizando entonces vamos a secar nuevamente vamos a secar muy bien el color y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte del fondo de la caja entonces ustedes aquí pueden jugar pueden hacer incendios a mano alzada pueden jugar con las plantillas que tengan o pueden adquirir plantillas en la tienda del arte plantillas para stencil porque nos puede servir cualquier plantilla nosotros así sea un diseño pequeño nosotros podemos repetirlo en el espacio no tenemos que limitarnos a lo que vemos podemos con lo que tenemos jugar y aquí pueden adquirir muchísimas plantillas pueden venir mañana y buscar la plantilla que les guste para este tipo de diseños bueno resulta que yo utilicé una plantilla allí pero les voy a mostrar si yo quiero utilizar otra lo puedo hacer esta plantillita la voy a utilizar en un espacio como es el espacio más oscuro cuando nosotros jugamos con diferentes tonos y esos mismos tonos de pronto los podemos pasar porque ahora vamos a utilizar el lirio sobre este espacio lila van a darse cuenta que se crea no queda la línea de color como tan marcada aquí lo que yo voy a hacer es utilizar el velux pueden utilizar velux pueden utilizar un blanco perlado también para este trabajo voy a utilizar un velux ustedes conocen los velux yo soy amante de los velux y se los he presentado en varias ocasiones es una pintura que nos da unos visos iridescentes en este caso voy a utilizar un velux de color dorado pero lo pueden adquirir en cuatro tonos el dorado pues lo voy a utilizar en este caso pero también lo hay en violeta que también se puede utilizar porque nos iría muy bien con estas tonalidades que estamos utilizando y tenemos azul bueno aquí voy a utilizar un pincel de cerda dura este es un pincel viejito que yo tengo acá pueden adquirir todos los pinceles o podemos utilizar los de la línea de fusion color como este que viene en el paquete es un diámono número 10 de cerda dura corto pero si no lo tienen en el momento pues vamos a poder utilizar un pincelito normal vamos a poner el trapito vamos a descargar un poco nos sirve también el papel pues para mi es recomendable el papel para este tipo de descargas es muy bueno utilizar servilleta utilizar papel bueno vamos a ponerlo acá y vamos a descargar un poquito para que no se nos vaya a ir el color por debajo de la plantilla entonces podemos hacer el ponceado muy suavemente mientras descargamos un poco de pintura o podemos ya al finalizar al descargar la pintura podemos hacer como si estuviéramos girando el pincel de manera muy suave porque ya sabemos que allí hemos descargado y no vamos a necesitar hacer como mucha presión sino simplemente dar un poco de diseño miren que el velux va a darnos la forma de la el color se va a resaltar la forma de la plantilla pero solo con los visos que se tienen en este tipo de pinturas en este producto que es la verdad muy muy bonito yo solo voy a utilizar miren que yo no me vengo hasta el borde sino que vengo como en la mitad y voy descargando es simplemente para que se note un poquito ya tengo aquí mi diseño si yo quiero puedo hacerlo al otro lado también yo lo hice a un solo lado vamos a dejar esto acá y vamos a continuar con el resto del color voy a cerrar mi pintura para poder continuar para yo poder hacer que el color que ponga sobre el lirio me contraste porque estoy utilizando estos dos me vine a otro tono de la misma línea que es el violeta entonces el violeta lo tengo en esta presentación de pinta vamos a utilizar violeta y vamos a utilizar violeta en esta zona entonces yo voy a poner plantilla por encima del diseño que ya hice pero así yo utilice color esos visos se van a ver desde el fondo y acá en esta zona vamos a utilizar el lirio entonces a pesar de que voy a utilizar la misma plantilla voy a tener en cuenta la división de colores y el espacio que tengo de la mariposa para no dañar la mariposa voy a ir las personas que quieran encintar ponen la plantilla y encintan la parte donde va la mariposa pegan la plantillita y encintan y si no simplemente tienen la precaución de no irse hacia el diseño aquí vamos a utilizar otra plantilla ustedes pueden jugar con todas las plantillas que tengan a la mano yo utilice una para esa caja vamos a ver como nos va con este diseño que es un poco más grande para no hacerlo dos veces sino que la plantilla me cubra más espacio entonces voy a venirme con el borde de la plantilla voy a tener en cuenta una línea que yo hice en la caja ustedes ven unas líneas aquí que atraviesan entonces hasta ahí traje yo la plantilla lo que yo puedo hacer es poner la plantilla hasta el punto donde yo quiera llegar ¿cierto? o ponemos una cintica para saber que nos está marcando el espacio de trabajo voy a ponerla aquí y vamos a utilizar la plantilla listo entonces la ubico voy a ubicar de una vez para que me dé el espacio de trabajo y voy a voy a poner color entonces yo les decía como vamos a utilizar dos tonos diferentes vamos a tomar yo quiero utilizar el pincel que maneja Fusion Color entonces vamos a poner en el borde de acá voy a utilizar el tono violeta vamos a descargar recuerden descargar porque si llevamos la pintura demasiado líquida sobre el espacio se nos puede filtrar por debajo de la de la plantilla y se nos puede dañar entonces puedo empezar suavemente a dar una tonalidad o puedo ir dando golpecitos pero descargando siempre un poco la cantidad de producto que yo tenga a la mano para que no se me vaya a dañar acá vamos a tener en cuenta la línea si quieren pueden encintar también la parte de color y hacerlo a dos pasos para que no se les vaya a manchar con el color de un lado el lado siguiente entonces vamos a poner pintura sobre el lirio estamos trabajando con violeta sobre el lirio aquí ya vengo a la parte donde yo ya puse el velux la plantilla con velux entonces ustedes ahora van a ver que se alcanza a resaltar un poco el color de fondo pueden utilizar si tienen una plantilla de esas pequeñas también sirve que vayan repitiendo el diseño en el espacio y ahí nos va quedando otro diseño recuerden que estamos transmitiendo desde la tienda del arte de la ciudad de Pereira muchas personas preguntan en los en vivos de donde son de donde somos de donde estamos donde estamos y si ustedes ingresan a la página de la tienda del arte van a poder ver todos los productos que pueden adquirir dentro de esos productos pueden adquirir los productos de fusión color además de la madera y productos bastante exclusivos son productos exclusivos que ustedes consiguen aquí en la tienda del arte de la ciudad de Pereira mañana es el día fusión recuerden mañana los espero voy a estar todo el día despejando inquietudes colaborándoles con respecto a los productos fusión entonces pueden acercarse mañana que vamos a hacer algunos demostrativos mañana hacemos vamos a hacer muchas rifas bueno listo ya tenemos este tono se corrió un poquito lo organizo nuevamente y me vengo hacia el otro lado y ya ahí vamos a utilizar el lirio entonces vamos a hacer con la misma plantilla si quieren o pueden utilizar una plantilla diferente vamos a limpiar un poco este color y nos vamos a ir con el lirio otro acrílico fusion color con el que vamos a poner un poco más de color en nuestra en nuestra caja aquí ya voy a ir dando otro tono aquí me puedo venir con cuidado para no pasarme hacia la mariposa entonces vamos a poner un poquito de color en el centro y así el bordecito este pincel me ayuda mucho con la parte de las líneas porque por su forma tiene una pequeña puntica que me va a ayudar a llegar más fácilmente al bordecito de la mariposa entonces depende de la cantidad de color que ustedes apliquen de la cantidad de producto así mismo y de la forma van a darle color a la parte de la plantilla miren como yo estoy haciéndolo va a quedarle siempre de manera suave pero estamos utilizando el mismo tono lirio que tenemos en el borde contrario de la caja entonces voy a venir a terminar ya esto porque vamos a iniciar con nuestra mariposa que es lo interesante realmente de el proyecto espero que les guste para la próxima semana hay un proyecto muy bonito es un proyecto más elaboradito bueno de pronto más que este es por el estilo porque tampoco hay que quitarle la cajita requiere como su tiempo de trabajo ustedes saben que nosotros trabajamos dedicamos muchísimo tiempo para poder tener estos proyectos para ustedes por eso les pedimos que reaccionen es importante para nosotros saber que les gusta si les gusta si realmente llena sus expectativas que vayan conociendo un poco más de nuestro trabajo miren me quedó la super mariposa listo entonces miren que nosotros lo que tengamos a la mano lo podemos utilizar las plantillas de stencil pues son unas muy buenas herramientas de trabajo pero ustedes no se limiten a un solo diseño podemos jugar con lo que tengamos a la mano listo aquí tenemos ya nuestra nuestro fondo vamos a lavar nuestro pincel y vamos a trabajar la parte de las líneas la parte de las líneas que ustedes vieron en naranja resulta que yo las hice con una plantilla pero porque también se puede hacer yo quería hacerla para mostrarles con la cinta pero eso requiere más tiempo y pues en este tipo de clases no contamos con eso para nosotros hacer esas líneas también podemos hacerlas con nuestra con nuestra cinta de mascarar esa fue la que utilicé en la otra pero miren que nosotros podemos trabajar con lo que queramos yo voy a trabajar con plantilla pero les recomiendo si no tienen la facilidad de una plantilla vamos a secar un poco que está húmedo vamos simplemente a trazar la cinta de mascarar arriba abajo dejamos el espacio y trazamos el color entonces ahí no nos no nos podemos frenar con nuestro trabajo por eso vamos a secar muy bien en algunas en algunas partes queda un poco mas grueso el color entonces esta plantilla tiene como mas gruesa el diseño pero pues yo necesitaba mostrarles que podemos trabajar con lo que tengamos nosotros podemos hacer todo lo necesario para mejorar nuestro trabajo lo que yo hice aquí fue marcar vamos a dejar yo con esta línea me vengo sobre el espacio aquí voy a buscar acá la forma y lo que voy a hacer voy a ubicarme de manera tal que yo pueda trazar las líneas porque esto es un poquito difícil de manejar en este momento por el la forma que tiene la caja porque acá se me descuelga la plantilla entonces aquí vamos a poner las líneas las líneas de color lo más recto que podamos aquí también vamos a utilizar un pincel de cerda de cerda dura recuerden que los pinceles para hacer esto no deben tener agua por favor no los humedezcan porque si ustedes los humedecen por eso se dice brocha seca si ustedes los humedecen con agua se les va a filtrar toda esa agua que ellos absorben por debajo de las plantillas y se les va a dañar su trabajo esta es la parte de pronto más sencilla de lo que nosotros estamos haciendo del trabajo es la parte más más fácil entonces me voy a dedicar ya completamente a la mariposa para que nos rinda vamos a hacer lo mismo vamos a descargar el color vamos a descargar un poco de color y ahora nos vamos para que no se nos filtre vamos a poner nuestros dedos sosteniendo y vamos a empezar a estirar la pintura yo sostengo un lado ahora sostengo el otro y así voy a ir aplicando el color pueden también poncear en esta parte también pueden poncear si quieren descargando un poco para que les quede bien aplicado o simplemente pasamos porque la idea no es cubrir totalmente sino simplemente dar una línea de diseño sobre sobre el espacio nosotros trabajamos así como está la línea pues nos va va a quedar muchísimo más fácil que trabajar si lo hacemos si hacemos movimientos contrarios pues se nos puede mover la plantilla listo entonces podemos poncear y luego con la descarga de pintura simplemente arrastrar vamos a tener mucho cuidado aquí y me traigo hasta acá vamos acá podemos pegar la cinta en este caso pegar una cintica para que no se nos vaya de pronto a mover la plantilla en este caso yo creo que es casi necesario y acá ya venimos y aplicamos el color de lado a lado porque este espaciocito pues más pequeño va a ser más sencillo para poder trazar esto lo pueden hacer con la con la cinta del mascarar simplemente trazan las líneas y nos queda ya listo bueno aquí ya levantamos nos quedaron los trazos recuerden que ustedes con tiempo pueden realizar este estas líneas con la cinta del mascarar listo tenemos nuestra mariposa ya lista vamos a empezar a trabajar nuestra mariposita de la siguiente manera bueno y aquí nos queda el espacio para las para las flores la mariposa vamos a empezar a trabajar la técnica de la mariposa entonces les voy a mostrar como lo vamos a hacer vamos a retirar los pinceles del agua porque no debemos tener los pinceles en el agua se nos dañan lo voy a lavar lo mejor posible en este instante y vamos a empezar a trabajar yo voy a trabajar en este caso con un pincel lengua de gato entonces ustedes pueden preguntar por el tipo de pinceles que tengan en este momento la línea dorada que son por el en este momento se encuentra agotada pero son los únicos lengua de gato que tengo que me van a facilitar a mi el trabajo entonces yo lo hice con uno de estos ustedes saben que el pincel lengua de gato lo que tiene es esta forma redondita porque también se puede hacer con un pincel redondo pero este me va a facilitar la parte de la mariposa por la forma que tiene entonces si yo trabajo con un pincel redondo debo apoyarlo fuertemente para que él me quede con esta forma listo aquí que vamos a hacer resulta que la mariposa tiene color de base verde vamos a trabajar con un traslúcido verde lima si vamos a trabajar con el traslúcido verde lima y vamos a trabajar inmediatamente vamos a trabajar inmediatamente con un acrílico blanco en este caso pueden utilizar blanco o blanco blanco puro voy a utilizar con acrílico voy a hacerlo con acrílico blanco vamos a poner aquí al lado tenemos esto acá listo entonces miren lo que voy a hacer obviamente voy a humedecer mi pincel para poder trabajar de la manera más sencilla entonces me vengo a hacer lo siguiente y aquí vamos a a empezar ya a hacer nuestra mariposa voy a empezar a aplicar vamos a dejar el acrílico listico que lo tengo miren el acrílico blanco lo tengo en pinta también porque es un tono que necesitamos tener a la mano y más en este tipo de presentación porque es un color que vamos a estar utilizando todo el tiempo vamos a poner el acrílico blanco en este momentico aquí y voy a limpiar mi envase para que no se me vaya a pegar luego la tapita listo vamos a retirar y vamos a empezar iniciamos la aplicación del translúcido verde lima les decía yo entonces vamos a empezar a aplicar directamente en la mariposa por encima de todo el espacio vamos a humedecer con el vamos a tomar primero el ala superior derecha si vamos a trabajar solo esta y vamos a irlo haciendo por partes entonces miren yo voy a poner el translúcido en toda el ala el ala superior derecha como esto se hace por partes no podemos tratar de abarcar todo el espacio porque se nos seca y ya no nos va a servir lo que si podemos hacer es repetir la aplicación del color entonces miren vengo hasta acá porque yo después ya tengo mi diseño no se me va a perder voy a limpiar un poco sin aunque también se puede hacer pues no hay problema pero iba a retirar un poco la pintura el translúcido vamos a tomar el acrílico blanco y nos vamos a ir sobre toda la superficie donde aplicamos miren como yo voy a aplicar acrílico blanco por eso necesito que el que el diseño se vea porque si yo aplico el acrílico no es lo mismo que el translúcido con el acrílico se me va a perder un poco el diseño voy limpiando el exceso en mi trapito vuelvo a tomar acrílico blanco y me regreso miren que del centro del cuerpo hacia afuera y ahora de afuera hacia el cuerpo voy a aplicar el acrílico blanco miren aquí no voy a tener en cuenta cada uno de los espacios sino la forma en que están divididos si entonces aquí vamos a empezar a aplicar el acrílico voy quitando el exceso vuelvo al acrílico si yo quiero puedo dejar secar y volver nuevamente ya depende de ustedes la tonalidad que de pronto le quieran dar a la mariposa pero voy a tener en cuenta es la forma del ala la forma del diseño para que me vaya quedando con un poco más de de color yo puedo secar y volver a aplicar si es la tonalidad que quiero si no me gusta la tonalidad ya sea o más verde aplico más translúcido o más blanco entonces aplico más color más acrílico puedo volver nuevamente todo el tiempo que yo quiera entonces voy a poner un poco más recuerden que no debe estar demasiado húmedo o sea no debe estar mojado o empapado el pincel sino simplemente que lo limpien lo humedecen lo limpian y así pueden trabajar normalmente entonces vuelvo a cada uno de los espacios y doy la forma antes de que se seque porque si ya se me seca el diseño ya se me seca el ala la pintura ya me va a dar más trabajo en ese momento poderle dar el color vamos a hacer lo mismo en cada una de las alas entonces vuelvo y limpio porque estoy aplicando acrílico ya necesitan estar lavando su pincel porque si no el acrílico se va a secar y les va a endurecer el pincel entonces aquí también voy a tener en cuenta aplico el traslúcido nosotros a partir de una base de color que tengamos podemos jugar con diferentes productos con diferentes tonos para darle de pronto el color o la terminación pues que más nos guste cuando mezclamos diferentes productos en este caso pues son productos a base de agua yo puedo lograr lograr de pronto unos tonos que no son fáciles de distinguir en el momento si ustedes la ven directamente no sabrían de todo lo que se le aplicó para llegar como a esa tonalidad entonces miren aquí tengo el traslúcido vamos a tomar el acrílico y me voy a venir con el acrílico desde el borde miren de una vez el pincel pues me facilita mucho el proceso entonces hay que tener en cuenta los pinceles para el momento de trabajar cual me va a ayudar más en el proceso por eso es bueno que vayan probando las diferentes herramientas no se queden con una sola intenten sé que no todas las personas utilizan los mismos pinceles muchas veces las alumnas dicen profesora con ese no soy capaz me queda más fácil con este entonces ustedes lo que tienen que hacer es probar con qué pueden trabajar mejor entonces miren aquí ya yo no mezclo en este momento que se puede hacer también mezclar otros colores porque a partir de este tono los otros tonos que voy a utilizar van a hacer ver sucia la mariposa entonces debemos tener mucha precaución y antes de que se seque el color ya aquí voy a dejar ahora continúo acá antes de que se seque voy a empezar a darle diferentes tonos entonces vamos a trabajar en este caso con los translúcidos vamos a continuar con los óleos translúcidos voy a utilizar en este caso este tono es un naranja si vamos a tener en cuenta que nuestro pincel es redondo pero él acá es plano acá es plano la forma redonda la tiene en este en este lado voy a tomar con un bordecito si con un con un filito un poco de naranja y voy a irme hacia el borde acá está un poco húmedo todavía voy a venirme hacia el borde como si yo estuviera haciendo un flotado voy a venirme él se va a mezclar con la base que ya tengo y voy a ir girando el pincel para que termine en punta y no se me vaya a quedar una línea redonda aquí al terminar entonces miren yo puedo de una vez venir e ir mezclando las tonalidades lo mismo voy a hacer en las alas muy poquita si quieren van descargando en la paletica para que no carguen demasiado color y voy a empezar a aquí yo tomo del lado pero al apoyar sobre la madera lo hago de manera plana entonces aquí voy a empezar a darle color a darle color a los a los bordes que ya tengo aquí voy a tomar desde afuera hacia adentro para que no se me vaya a ensuciar mucho limpio acá obviamente se nos va a secar mucho más rápido por el calor por las luces pero en casa pues se les va a demorar un poco más si se les seca mucho el traslúcido simplemente humedecen y así mismo pueden limpiar el color entonces vamos tomando y vamos aplicando yo apoyo completamente entonces cuando yo vengo apoyo suave aprieto un poco hago presión y adelgazo así puedo ir dando diferentes grosores en el espacio listo ponemos otro poco lo mismo vamos a hacer en el lado contrario no necesitamos un en este caso pues no vamos a necesitar el el que el el agular para hacer flotado normal sino que aquí lo que estamos haciendo es difuminando entonces aquí ya terminamos vamos a tener en cuenta la forma en que hicimos este color para poder aplicarlo en el siguiente lado y me vengo a la parte de abajo entonces en la parte de abajo también voy a jugar con este tono me vengo del centro por ejemplo esta parte que es aquí hago presión esta parte que es un poco redonda hago presión miren yo puedo pasar aquí me vengo en el borde cierto acá voy girando aprieto y levanto acá para que me quede delgada o si no me quedaría la línea gruesa al terminar y así vamos a hacer con cada uno de los lados entonces aquí ya venimos más suave miren que estamos trabajando todavía hay humedad todavía hay humedad bueno miren yo puedo poner las líneas así limpio un poco el pincel y vengo y repaso porque como tiene solo una parte de acrílico y tienen ya traslúcido de base se va a demorar un poco más en secar y me va a permitir jugar más con el color el traslúcido se demora un poco más que el que el acrílico el óleo traslúcido que los óleos pues yo en muchas ocasiones se los he presentado son unos óleos a base de agua unas pátinas a base de agua pero se les llama óleo muy variados los colores dan muchísima facilidad para trabajar con ellos son realmente mis amigos me facilitan muchísimo el trabajo vamos a hacer lo mismo en los siguientes lados ah bueno pero antes de continuar vamos a trabajar con otro tono nosotros venimos trabajando con el naranja ahora vamos a trabajar con un tono que se llama turquesa marino que también es un traslúcido vamos a trabajar con el turquesa marino y lo que vamos a hacer es irnos al lado contrario al que aplicamos el naranja el naranja está en las partes altas como si fuera luz ahora nos vamos a ir hacia el turquesa para poder venir hacia las partes donde supuestamente me va a quedar como la oscuridad de la mariposa entonces aquí vengo hacia la parte de la base de la mariposa y recuerden que cuando yo voy terminando el color voy aquí al girar voy dándole voy girando el pincel para que me vaya quedando con la línea al terminar delgada y no vaya a quedar gruesa como normalmente me tendría que quedar si dejo el pincel plano ustedes las personas que ya trabajan un poco de flotado saben que el pincel debe girarse para que no nos vaya a dar las formas como tengo un poquito húmedo el tono entonces ustedes van dejando secar para que no se les vea como sucio porque al combinar los tonos en este caso no me va a dar un tono muy bonito entonces debo dejar secar el color ahora vamos a darle un poco más de color a la mariposa pero vamos a tratar de adelantar un poco acá para que se vaya secando y poder hacer la línea la línea izquierda de la mariposa aquí vuelvo y hago lo mismo miren que yo con este vengo desde la base recuerden que como la base es negra yo puedo manchar un poco porque puedo terminar y organizar el pendiente voy limpiando y así voy a trabajar con esta tonalidad que es muy muy bonita y que nos contrasta muy bien en el espacio de la mariposa aquí vamos a venir a darle bueno tenemos que tener en cuenta que ala está sobre qué pero las dos se crean van a crear una sombra en el espacio entonces me voy a venir a cubrir un poco más este espacio de acá para dar más oscuridad y así voy a ir haciendo que me queden con mayor contraste ya ustedes van mirando qué tanto color le quieren poner a cada uno de los espacios aquí de todas maneras ustedes ven que se ve un poco como verdoso porque como les digo la tonalidad que estamos usando es un turquesa y estamos trabajando sobre un espacio que está un poco húmedo aquí si hago la sombra vengo hago base y aquí levanto porque si me vengo a terminar me va a quedar una línea de corte en el espacio de acá vamos a dejar un poco el color solo me queda aquí como el ala y ahora vamos a resaltar un poco más esos tonos no de la misma manera pero si nos vamos a ayudar aquí vengo haciendo las curvas del ala para que me dé el tono acá como ya lo tengo en naranja entonces ya no me vengo así en línea recta sino que aquí voy a levantar el pincel para que no me vaya para que no me vaya a marcar demasiado el punto de llegada entonces aquí hago lo mismo hago presión y acá adelgazo listo digamos que vamos a dejar esta así un momentico mientras le vamos porque todavía nos falta un poco entonces vamos a poner en el borde de acá los mismos tonos entonces vamos a poner el verde vamos a poner el acrílico blanco el verde lo tengo aquí afuera y vamos a poner el acrílico blanco ven otra cosa que hay que tener en cuenta es que los translúcidos tienen muy buena pigmentación no hay necesidad de vaciar demasiado color como lo hacemos con el acrílico en las paletas eso es muy muy importante que lo tengan en cuenta para que no desperdicien los óleos porque nos van a rendir muchísimo vamos a hacer lo mismo hacia este lado entonces yo voy a aplicar lo importante es que quede no hay que limpiar mucho el producto para que cuando apliquemos el blanco esté todavía húmedo y nos pueda y nos permita pues como como moverlo cierto como nos permita darle como esa tonalidad porque el acrílico sí obviamente se va a secar muchísimo más rápido vamos a ver si están muy muy pendientes yo creo que hoy también hay rifa recuerden que nosotros les dijimos que vamos a premiar a premiar a nuestros fieles seguidores entonces es muy muy pendiente en cualquier momento me entregan la pregunta entonces ustedes van a estar allí bueno vamos a hacer lo mismo que les expliqué acá lo mismo lo vamos a hacer en este lado entonces voy a ir a aplicar blanco este me pastela un poco el color le cambia un poco la tonalidad me va a ayudar a que el sequedado sea más rápido y es una técnica que si ustedes ahora lo vamos a hacer en las flores si ustedes saben qué tonos mezclar porque ustedes saben que no todos los tonos mezclados nos van a dar un color bonito deben tener muy muy en cuenta eso la parte de teoría del color es muy importante en estos casos para que no se les vaya a ver sucio su trabajo si se les ensucia por alguna razón vuelvan a realizar la misma el mismo proceso pero no borren no limpian hay muchas personas que dicen no pude me tocó lavar el proyecto los limpian los blanquean y hasta los lavan muchas veces solamente con aplicar una tonalidad una basecita sobre que reduzca de pronto el daño con eso ya ustedes pueden arreglar su trabajo bueno hacemos lo mismo y nosotros a esa forma de la mariposa pues obviamente una darle brillos darle necesitamos darle brillos y mucho mucho diseño necesitamos aprovechar el diseño de la mariposa para darle buen color mire aquí ya pusimos blanco me voy tengan en cuenta la forma del diseño eso es muy importante que lo tengan en cuenta entonces aquí yo no voy a trazar de esta manera porque voy a ir en contra del diseño siempre y así lo hacemos también con las flores entonces depende de lo que ustedes a lo que le vayan a aplicar la técnica es muy importante que lo tengan en cuenta para para que se vea bien bonito entonces miren yo puedo aplicar el color hasta que me corra ya si empieza a frenarse porque ya el acrílico se va secando ya no aplico más color porque se me puede dañar el trabajo y me tocaría volver a humedecer para volver a empezar listo tenemos ya las otras alas listas vamos a limpiar y vamos a volver a lo mismo entonces yo debo hacer y tener en cuenta no son tan simétricas los diseños son un poco diferentes pero obviamente estamos trabajando las alas de una misma mariposa entonces acá volvemos a lo mismo me vengo aplicando el naranja voy a hacer presión y acá giro para poder llegar en punta hacia la terminación del ala si yo doy derecho pues se me va a ensuciar un poco se me va a marcar y no es lo que yo quiero ahora volvemos a lo mismo desde el centro acá afuera miren que yo puedo pasar varias veces haciendo presión con el con el pincel para que me ensanche un poco más el diseño y me vengo a hacer lo mismo que acá que fue irme por todas las líneas por debajo estoy por debajo de las líneas aplicando este tono mientras más húmedo esté más rápido lo podemos realizar y mejor resultado inmediato pero si se alcanza a secar el traslúcido me da la facilidad de trabajar sin temor porque me facilita la limpieza me facilita la aplicación entonces miren acá ya tengo mi mi mariposa acá en la parte de abajo hago exactamente lo mismo entonces aquí voy a tener en cuenta que es al revés voy a girar para dar el apoyo desde acá esta la hice al contrario doy el apoyo redondo hago la presión si y vengo y termino el punto que es lo mismo que hice pero contrario a este entonces vengo acá acá ya me toca aplicar así de ladito voy levantando de lado para que no me quede tan grueso en caso de que la terminación me quede muy gruesa pues simplemente me voy con el pincel lo limpio y retiro un poco entonces apoyo y retiro un poquito miren voy a terminar aquí y ya listo bueno continuamos con nuestro tono turquesa recuerden que esto lo pueden dejar secar y darle una segunda capa si quieren o si quieren mejorar también lo pueden hacer por medio del manejo estilo acuarela pero sin cantidad de agua sino simplemente con un poco de humedad vamos a venir acá a picar nuestra turquesa estoy dando sombras quiero que ustedes vean exactamente lo que se hace para que puedan practicar recuerden que les queda a las personas que comparten que guardan los en vivo les quedan para poder practicar si vamos a poner el turquesa en el ala entonces lo vamos a tomar y me vengo desde acá como lo hice en este sitio que lo hice hacia arriba aquí lo va a hacer exactamente lo mismo pero apoyo suave vengo ya haciendo presión con el de frente porque estamos trabajando con el ala de la mariposa de manera teniendo pues como en cuenta la forma entonces aquí es muy importante que ustedes tengan buen manejo del pincel para nosotros aprender a manejar el pincel podemos practicar un poco de pincelada el manejo del pincel pues también las personas que quieran de pronto mañana preguntar qué tipo de trabajos podemos hacer con los diferentes pinceles también pueden venir deben estudiar un poco para que ustedes les saquen el mayor provecho a cada una de las herramientas no solo a los pinceles bueno aquí vuelvo otra vez aquí vamos a poner miren les voy a mostrar aquí me salí de la línea estoy trabajando con oleo traslúcido de pronto ustedes en el momento no lo ven pero les quiero mostrar limpio mi pincel me vengo y paso el pincel limpio y retiro porque me va a dar la facilidad de limpieza y de trabajo el oleo traslúcido para las personas que están iniciando se están iniciando en la pintura de pronto muchas personas se inician con el country yo les recomiendo iniciar la parte de flotado con este producto con estos traslúcidos porque les va a ayudar un poco más con el flotadito a ser muchísimo más fácil que trabajarlo con el acrílico mientras ustedes aprenden entonces aquí voy a venir vamos a ir poniendo color y voy a dejar la tonalidad en este momento de esta manera porque vamos a irle subiendo un poco el color de otra forma entonces la parte del decorado ya cada uno va a ir ya cada uno va a ir aprendiendo aquí sobre el naranja vamos a poner un poco de este y lo vamos a ir resaltando un poco un poco más bueno resulta que yo también puedo utilizar yo les decía ahora para resaltar más los tonos y que el turquesa se vea realmente como es porque aquí me queda un poco diluido y se ve un poco verdoso vamos a utilizar el mismo pincel puede ser este si o puede ser un pincel redondo ahora yo trabajé con uno gris yo lo volví a guardar en el paquete con cualquiera de estos pueden trabajar si ustedes adquieran el paquete de los grises si por facilidad y porque en el paquete pues ustedes tienen prácticamente todos todos los pinceles para trabajar este proyecto pueden hacerlo con estos dos lo que voy a hacer lo pueden hacer con cualquiera de estos con el pincel redondo en el paquete viene un pincel número 5 o con el 20-0 que utilizamos hace un momento el pincel redondo nos da muchísimas facilidades para trabajar la verdad los pinceles redondos son muy muy prácticos por la forma que tienen entonces digamos que yo voy a utilizar el redondo porque ya les utilicé el otro pincel entonces vamos a utilizar el redondo yo quiero resaltar un poco más la parte de color del turquesa entonces con el pincel redondo ya lo lavé le quité la le quité la el agua pues no es necesario que nos quede tan húmedo le quité ya el pegante entonces yo me voy a venir a los puntos que yo quiero resaltar entonces digamos que yo quiero resaltar esta parte vengo y aplico directamente el color si vamos a aplicar directamente el color Julito no sé si puedes hacer un acercamiento o ahí se ve bien vamos a ir aplicando y resulta que en la punta del pincel yo tengo la pintura y el resto del pincel como está limpio y está húmedo me va a ayudar si yo pongo la pintura en el punto que yo requiero que se note más y empiezo a hacer presión acostando el pincel si me va a quedar cada vez más claro hacia 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 mí hacia mi mano y más oscuro el borde entonces si requiero de pronto limpiar un poquito de agua pues lo hago pero aquí realmente no va a necesitar mucho más yo puedo todo el borde si quiero resaltar un poco más el color también lo puedo hacer si yo quiero en los puntos de encuentro de la sala darle más curvatura entonces también puedo subir un poquito el color miren porque todos esos detallitos son los que van a hacer que sus trabajos se diferencien de los demás o sea cuando uno trabaja con detalles así como tan específicos generalmente los trabajos de uno son reconocidos donde estén alguna vez me llamaron y me dijeron que alguien había llegado con unos trabajos les cuento pues porque a mí la verdad no me afecta pero para que ustedes se den cuenta cuando uno de pronto no ha firmado un trabajo que es muy importante que lo hagamos que firmemos nuestros trabajos que la gente sepa quién lo hizo que se reconozca lo que hacemos alguien llegó con un trabajo a un almacén a una academia diciendo que ella lo había hecho me recuerdo que eso fue hace bastante y resulta que las personas que estaban allí me llamaron y me dijeron cierto que usted hizo este trabajo les dije si es mío porque es que no la señora dice que ella lo hizo pero es que ese es el estilo suyo por esto esto y esto ustedes traten de darle la mayor cantidad de detalles de ponerle mucho amor a todo lo que hagan así voy a hacer en cada uno de los bordes miren y voy a hacer que se resalte un poco más cada uno de los colores cuando nosotros terminamos de hacer esto que ya ustedes lo hacen muy puntuales en cada uno de los puntos de encuentro de los cortes del ala miren que ustedes poco a poco van a ir resaltando el color y lo van de pronto a sacar un poco más la tonalidad sobre todo que es muy importante podemos resaltar este tono pero podemos hacer combinación de más colores para que nos queden muchísimo más bonitos entonces en este caso nosotros terminaríamos con estos tonos aplicándolos en todos los puntos que nosotros queramos y nos iríamos a un tono bueno aquí tengo el púrpura y creo que tengo el lavanda entonces podemos utilizar dependiendo de lo que queramos si queremos dar una sombra mayor entonces vamos a utilizar el púrpura y si queremos dar simplemente la tonalidad del lavanda entonces lo vamos a hacer con este con este tono aquí voy a tomar un poco de lavanda si y voy a aplicarle a determinados puntos para ayudarle otro tono a la mariposa vamos a descargar un poco el color yo generalmente empiezo con muy poquito para que se empiece como a distinguir y voy a empezar a aplicar ese tono lavanda que está dentro de los tonos que estoy utilizando en mi caja voy a ir aplicando en algunos puntos de la mariposa y la mariposa no me va a quedar verde totalmente entonces así ustedes pueden ir poniendo cada uno de estos colores miren para que en el momento que la persona que quiera de pronto encargarles un proyecto este proyecto no sepa que colores se utilizaron es muy bueno que ustedes camuflen su trabajo que las personas al verlo no sepan exactamente como se hizo entonces traten de jugar con los tonos para que les quede mucho más bonito en la parte de acá de las alitas para yo resaltar un poco más esos puntos empecé a utilizar eso lo van a hacer con el lavanda en diferentes puntos miren lo hice acá lo pueden hacer sobre el naranja y de pronto para ustedes darle más sombra en la parte central aquí está un poco húmedo también pueden ponerle un poco de ese tono en línea para que quede como salidito o con la misma texturita pues como de la mariposa de las alas el púrpura lo pueden utilizar para resaltar para resaltar un poco más la mariposa para sacarla como de ese punto ese si lo pueden hacer si quieren lo pueden hacer con el mismo redondo o lo pueden hacer con el angular entonces ya ustedes definen como lo van a trabajar cuando nosotros hacemos este tipo de diseños le damos una sombra bastante fuerte y como es tan colorida va a quedar como si estuviera pegada sobre la caja pueden hacerlo con estos mismos tonos o pueden utilizar un castaño porque es que el negro como tal pues yo no lo recomiendo porque con el negro podemos fácilmente acabar con nuestro trabajo entonces miren vamos a descargar un poquitico acá y me voy a venir miren que son bastante fuertes los tonos el pigmento es bien llamativo miren entonces aquí yo puedo empezar voy humedeciendo y con el poquito de color que aplique voy a empezar a hacer un arrastre si si yo quiero con un pincel angular pues para que pueda llegar como a todos esos puntos me queda mucho más fácil trabajarlo de esta manera acá igual si quieren de pronto imaginarse que la luz está solo de un lado tengan en cuenta que la sombra también iría solo de un lado no iría de esta manera que lo estoy haciendo resaltando prácticamente toda la mariposa de la caja entonces esto esto es importante que lo manejen si se les seca un poco el color recuerden que si yo humedezco y me voy sin ningún tipo de pintura voy a seguir arrastrando hasta que se acabe y así miren yo puedo aplicar directamente aquí no necesito hacer descarga como lo hago normalmente con un acrílico para lo del flotado aquí aplico limpio humedezco mi pincel y me vengo haciendo el arrastre del color entonces que me va a dar el tamaño de la sombra lo va a dar la cantidad de pintura que yo cargue y la forma o el tamaño del pincel entonces poco a poco lo voy a ir lo voy a ir sacando miren aquí vamos a hacer un poco más grueso en la aplicación porque es una parte de sombra bastante grave entonces esto lo vamos a realizar en toda la mariposa y antes mientras seca un poco más para aplicar otros tonos vamos a hacer las flores porque en las flores si vamos a poder combinar como les decía yo diferentes diferentes colores entonces vamos a dejar esto un momentico a un lado ya saben que toda la mariposa llevaría a la sombra si porque no quiero que se me aburran y la verdad pues son proyectos que para poder ser elaborados pues requieren mucho tiempo y muchas veces las personas se cansan y no es lo que nosotros pretendemos queremos es que ustedes aprendan entonces ya saben que queda grabado lo pueden repetir todas las veces que quieran así vamos a ir sacando mira sacando nuestra mariposa obviamente aquí no se va a notar tanto como se va a notar en la parte que tenemos más clarita entonces cuando nosotros trabajamos en diferentes fondos pues obviamente el resultado también es diferente entonces miren acá vamos a tener cuidado de no aplicar demasiado producto para que no se nos vaya a ver como manchado pero miren que acá el color se ve totalmente diferente así sea el mismo pero la mariposita si se nos va a ir saliendo del espacio si queremos lo podemos hacer así como flotado primero y después podemos con el pincel redondo terminar de sombrear estas partes que son las partes más metiditas para que nos quede bastante que nos resalte bastante la mariposa entonces mientras esto aquí se va secando les voy a mostrar las flores voy a trabajar con dos tamaños de flores como les dije no quise trabajar inicialmente iba a hacer las dos flores de la misma forma pero no quería porque ya aquí hay algo de simetría está la la mariposa en un primer plano completa si está centrada y tenemos la división del de la caja entonces para romper un poquito esa simetría lo que hice fue utilizar dos flores de tamaños diferentes miren ya aquí charlando terminé ya terminamos aquí esta parte entonces la dejamos obviamente ustedes la van a hacer con calma muy mejorada muy muy detallada dejamos aquí y vamos a irnos hacia las flores les vamos a dejar esto un momentico aquí de lado vamos a dejar que se seque un poco porque requiero explicarles las flores para las flores vamos a trabajar la misma técnica que venimos haciendo con el con la mariposa pero en este caso si vamos a difuminar varios colores no solo un color vamos a utilizar el tono rojo vamos a utilizar en traslúcidos recuerden que esta presentación es de los traslúcidos rojo vamos a trabajar con este amarillo tenemos varios amarillos este amarillo es un amarillo canario si y vamos a trabajar que otro color le podemos poner el naranja donde está aquí lo tengo listo entonces aquí vamos a trabajar con tres tonos cada una de las flores que debemos tener en cuenta un centro si vamos a tener en cuenta un centro pueden marcarlo con pintura o pueden marcarlo con un lápiz entonces como estas mariposas no tienen estas flores no tienen como diseño nosotros vamos a hacer un diseño sencillo primero vamos a hacer un círculo por ejemplo en esta pero para que no me quede el círculo solo lo que yo hago es darle terminación a cada uno de los pétalos entonces si este queda por encima este pétalo por encima dejo estos dos pétalos por debajo entonces este lo giro también para que ustedes vayan cerrando o si quieren hacer una línea recta y acá simplemente abren como una Y para que les quede para que les quede la flor y esta pequeña pues simplemente hacemos un círculo pequeño dentro miren lo estoy haciendo con lápiz y aquí voy a trazar lo que les digo de la línea recta para darle terminación a cada uno de los pétalos entonces unos me van a quedar como si estuvieran encima y otros me van a quedar como si estuvieran por debajo listo teniendo ya esto lo único que nos queda ya es aplicar color entonces vamos a aplicarle color con el mismo pincel con el que vengo trabajando miren sigo con el mismo entonces ustedes pueden comprar una más o menos de este tamaño aquí venden de todos los pinceles entonces pueden de pronto adquirir uno este es muy fino es muy bueno y quisiera recomendárselos pero hoy me informaron que se encuentran agotados entonces aquí vamos a trabajar lo siguiente tenemos el centro el centro vamos a tratar como de no tocarlo vamos a aplicar color entonces yo voy a trabajar con estos tres tonos los voy a poner aquí para que ustedes los vean vamos a trabajar con los tres normalmente si yo quiero un pétalo de esta forma darle luz la luz siempre va a ir en la parte central del pétalo ¿si? limpio un poco y me vengo con el naranja con el naranja pues normalmente me vengo hacia los bordes y un poco hacia arriba ¿si? ahora me voy con el rojo porque el rojo es el que va el más oscuro entonces lo voy a poner hacia la base para que no me quede así yo puedo si quiero darle unas linecitas ¿si? porque lo que voy a hacer bueno y darle un poco de color también se puede de una vez hacia el borde porque yo debo aprovechar para después que ya lo tenga terminado no aplicarle la pintura porque de pronto se me pasa y me va a manchar la tonalidad encima miren como queda el color ahora que voy a hacer voy a limpiar mi pincel le quito el exceso de agua voy a tomar acrílico blanco ¿si? para esto normalmente recomiendo blanco puro pero las personas que no tengan la posibilidad entonces vamos a utilizar blanco primero descargo mi pincel en el centro que es donde está la luz ahora me vengo desde la base trazando línea miren y me queda de una vez el pétalo con una textura hermosísima y con la combinación de todos los tonos de color y eso lo vamos a hacer en las dos flores aquí pues para este tipo de diseño me va a quedar perfecto entonces miren que lo yo puedo hacer súper rápido voy aplicando el color aquí aplico un poco de naranja todas me van a quedar diferentes todos los pétalos me van a quedar diferentes aquí que voy a tener en cuenta cuáles van sobre y cuáles van debajo como este ahora que aplique el color se subió al siguiente pétalo que se queda por encima entonces voy a tener en cuenta que este lo voy a traer desde el borde entonces vengo acá le puedo dejar esas tiritas que quedan del mismo acrílico porque dan parte de la textura que yo quiero lograr en mis flores así voy a terminar cada una de ellas entonces vamos a hacer otro pétalo y les voy a mostrar para no alargarnos porque esto es repetición de la repetidera entonces para yo no seguir con lo mismo les voy a ir mostrando que otra cosita pueden hacer entonces aquí le puse naranja le voy a aumentar con el rojo porque todos los puedo hacer diferentes pero teniendo en cuenta siempre que voy a utilizar los tres los tres tonos y después de que estos sequen pues puedo con el mismo oleo translúcido darle más sombras a la flor descargo acá en el blanco giro y me vengo desde el punto hasta acá aquí mismo puedo de una vez ir dando color miren es importante que de una vez vayan aprovechando y aplicando el color en cada uno de los pétalos para que les quede bien terminado listo voy a terminar esta para que puedan ver ya la flor como se terminaría vamos a aplicar acá vamos con el naranja porque pues esto igual pues no requiere como demasiado tiempo lo vamos a hacer así fácil para que vean una terminada por si no alcanzamos con las dos pero esto lo vamos a hacer miren traigo las líneas estas líneas me ayudan cuando hago el arrastre de pintura voy a poner acá y acá descargo para eso cogí bastante y me vengo desde el punto miren esta me va a quedar más amarilla vamos a ver esta como me queda esta me quedó más roja y así nos van a quedar todos los pétalos diferentes pero teniendo la textura que yo quiero para mi flor bueno vamos a dejar secar un poco esta y vamos a continuar con nuestra mariposa la pequeña la vamos a hacer de la misma manera pueden utilizar un pincel más pequeño un pincel redondo o el mismo entonces ya ustedes deciden si esta la quieren más amarilla más naranja o más roja depende de eso aplican el el color o mayor cantidad o si la quieren solo amarilla entonces solo utilizan el amarillo y después le hacen una sombra una sombra naranja miren así vamos a hacer con todo y de una vez nos quedan nos queda la flor con una textura muy muy bonita le vamos a poner el poquito de acá y otro poquito acá miren que esta la estoy haciendo un tris más clarita que la que hice en la caja original entonces aquí me vengo si yo pongo rojo pues obviamente me va a quedar con un tono muy parecido al anterior listo aquí me quedan amigas flores vamos a dejar secar las flores y voy a irme hacia el hacia la mariposa entonces ahora lo que vamos a hacer es recoger acá un poco el desorden vamos a recoger lo que no estamos usando para que ustedes no vean este desorden tan horrible que tenemos aquí de pintura bueno lo que pasa es que estoy trabajando con bastantes productos y estamos tratando de que ustedes puedan ver el total del del proyecto resulta que dentro de los tonos que nosotros tenemos en translúcidos también tenemos este otro color también es un amarillo pero es un amarillo primario entonces un poco más quemadito vamos a dejar el naranja que también lo voy a utilizar y voy a dejar este pincel que también voy a volver a utilizarlo entonces yo a la a la mariposa le hice un diseño le puse un poco de tono naranja ustedes lo hacen directamente vamos a poner naranja vamos a hacer unos rayoncitos recuerden que ellas tienen ellas tienen diferentes colores entonces vamos a resaltar un poco si pero también vamos a utilizar este primario entonces podemos con los dos tonos hacer una especie de difuminado si para que la terminación del del color naranja no sea tan fuerte sino que ahí se combinan los dos colores entonces vamos a poner un poquito aquí como para trazar el diseño y tomamos un poquito de naranja ya para la parte del centro entonces así nos queda mucho más fácil hacerlo y voy a utilizar un poco de 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 este mismo color para darle a las punticas ustedes ven que el diseño tiene estas punticas con color nosotros dejamos secar un poquito y trazamos nuevamente las líneas negras ya ustedes tienen el diseño miren que es muy importante que el diseño no se nos vaya a perder porque si se nos desfigura la mariposa pues obviamente no nos va a quedar no nos va a quedar como nosotros queramos sino que se va a ver un poco desfigurada un poco rara si ponemos el punto donde no es entonces miren aquí podemos secar esta parte voy a ayudar con el secado no he ayudado mucho porque lo que hemos estado haciendo aquí y allá pero es necesario que seque porque los productos que yo voy a aplicar sobre la mariposa requieren secado de los tonos que ya tenemos entonces miren yo lo que hice con este mismo tono con este mismo amarillo primario perdón con el mismo con este mismo con este mismo pincel resarte algunas partes entonces vamos a tomar un poco de esta de esta pintura esta pintura esta un poco espesa no quiere decir que esté dañada algunos tonos vienen más espesos que otros entonces podemos ayudarnos con una espatulita para sacar los diferentes los diferentes productos y simplemente se utilizan de la misma manera con este tono yo voy a dar una tonalidad un poco más amarilla a la mariposa entonces vamos a ir a todos los puntos centrales hacemos un apoyo y dejamos un toquecito de color en cada uno de los puntos para irle quitando o reduciendo porque no lo vamos a quitar un poco el el tono verdoso que nos da la mariposa pero miren que al final nos queda amarilla entonces simplemente hacemos unos toquecitos en cada uno de los puntos tratando de que no se marque de donde a donde lo estoy haciendo simplemente centrando centramos el color miren limpio y voy humedeciendo si es necesario para que se vaya perdiendo la forma de aplicación y los puntos del pincel entonces miren acá y lo mismo voy a hacer al siguiente al siguiente lado les tomamos el poquito vamos a poner un poco más de color muy muy suave la aplicación acá y sobre esto que por eso yo digo necesitamos que seque vamos a ahora vamos a secar vamos a secar muy bien porque necesitamos y vamos a necesitar que nos me falta acá un poco de turquesa vamos a poner un poco de turquesa que me queda diferente la mariposa de al lado y al lado vamos a poner acá un poquito de turquesa porque en el otro lado la puse no apliqué y en este lado lo que yo les decía ahorita que por ejemplo ustedes traten de hacerle todos los detalles que quieran que por ejemplo en este lado que es el lado oscuro que va hacia el cuerpo yo puedo venirme con ese color ¿si? dando toquecitos para que se vaya oscureciendo hacia la parte del cuerpo estos pinceles redondos nos van a facilitar muchísimo este tipo de trabajos entonces ustedes simplemente apoyan y así les reduce el color y la forma porque simplemente la pintura va a estar en el borde nuevamente vamos a ir con el negro para que ustedes ya vayan viendo la forma vamos simplemente a darle color al cuerpo entonces nuevamente vamos a nuestro acrílico negro aquí si lo voy a tomar directamente y lo puedo hacer también con este pincel si las que tengan un plano pequeño también lo pueden utilizar un angular pequeño porque aquí si necesitamos resaltar muy bien el cuerpo de la mariposa para que se nos para que se nos note para que se vea y porque vamos a darle ya la parte de sombras al cuerpecito entonces aquí nuevamente miren que aquí ya nos habíamos comido medio cuerpo con el color que aplicamos hace un rato aquí ya volvemos y la sacamos sacamos el cuerpecito necesitamos simplemente que quede negrito también lo pueden hacer en café oscuro bueno pero pues el negro aquí se nos va a distinguir más para nosotros hacer la parte de las alas podemos utilizar el liner que utilizamos hace un momento yo les estaba ofreciendo este liner es un 10-0 este se puede vender así este no viene en paquete este viene en solo o podemos utilizar de esta línea que viene también viene angular viene pincel plano viene el lengua de gato un poco más pequeño al que estoy utilizando pero también nos sirve viene un liner espectacular a mi me encantan estos viene el pincel redondo viene el pincel plano este se puede utilizar para la parte de los bordes que hicimos en la caja y la pinceleta entonces miren que ustedes se compran un paquetico de esos y en los paqueticos vienen todos los pinceles que podemos utilizar en determinados proyectos vamos a hacer las vamos a hacer las las alitas entonces recuerden que yo les dije que para nosotros hacer ese tipo de líneas necesitamos impregnar muy bien nuestro nuestro pincel y humedecer o aligerar un poco más la pintura para que miren que yo simplemente es como si estuviera haciendo líneas para que se me impregne el pincel si vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar dos puntos si que son los dos puntos de donde va a salir la forma de la la forma de la de las antenas entonces yo más o menos las ubico ubico dos punticos esos dos punticos estoy apoyando un inclinado el pincel ahora lo que voy a hacer es levantar el pincel para que la línea no me quede gruesa levanto el pincel si aquí voy a tener mucha precaución porque esto está húmedo y voy a hacer un pequeño movimiento para llegar a la mariposa entonces vamos a dejar las antenitas así de una vez marcaditas y nos vamos a ir a la parte de el cuerpo para trazar vamos a darle un poco de color como de brillo entonces directamente vamos al blanco aprovechemos que nos que acabamos de aplicar el negro y así nos queda un poco gris y no nos queda tan marcado el color entonces venimos con este mismo pincel miren y voy a venir trazando porque requiero darle un poco de luz entonces hago unos toquecitos muy suavecitos en la parte del cuerpo si muy muy suave aprovecho que el negro está húmedo si de pronto me paso un poco simplemente con el negro vengo y reduzco el blanco entonces podemos jugar con los dos tonos hasta que nos dé miren que lo hago irregular no voy a trazar una línea recta para que no se vea como tan muñecudo vamos a trazar acá con el blanco la forma del cuerpo y acá ya voy a hacer los espacios para que me quede como si estuviera con las divisiones de su cuerpecito entonces aquí ya vengo y marco y así voy haciendo los pequeños detalles ya en el borde ya puedo venir y trazar una linecita pequeñita blanca para que me quede con mucho más brillo la mariposita entonces con el pincel húmedo también pueden difuminar un poco o simplemente con el negro limpiar ahí ya tenemos el cuerpo de la mariposa no necesitamos hacerle demasiado porque pues tampoco la estamos haciendo tan real cuando nosotros terminamos esa parte nos vamos a secar la zona de las alas de la mariposa porque aquí ya vamos a empezar a jugar con otros productos que son los productos que van a resaltar como los colores y nos van a ayudar a que quede con más brillo vamos a ayudarnos un poquito con el secado el óleo de otra húmedo generalmente se demora un poco más en secar que el acrílico nos da más tiempo para poder trabajar sobre él secamos muy bien la parte de color que vamos a terminar y vamos a hacer las florecitas lo que hice en cada una pues es lo mismo entonces terminamos una flor para que no nos alarguemos mucho y obviamente pues yo les estoy explicando que como hacen una flor vamos a hacerla ahora que ya se enciende moradito lo hacemos en un segundo y terminamos bueno aquí ya con esto yo en algunas zonas de la mariposa traté de darle pues como una tonalidad diferente en algunas partes se puede notar pero estando húmedo es mejor que seque porque estando húmedo se me puede mezclar y se ve el color sucio pero con el tono lavanda yo tomé un poquitico de lavanda y me vine hacia los bordes si para oscurecer un poco más el turquesa eso también lo pueden hacer ahora nos vamos a ir ya a manejar otros productos entonces vamos a hacer lo siguiente para la parte donde hice como las las marcas las manchas yo vine a utilizar varios productos miren vamos a hacer vamos a dar brillos tenemos metálico champaña que me parece espectacular con esto pueden hacer cantidad de efectos brillantes tenemos el bordeador tornasol que es un bordeador escarchado si vamos a trabajar con esto y recuerden que estuvimos trabajando con el velux entonces también podemos aprovechar el velux con la con la con los visos que nos da para poder marcar nuestra mariposa entonces miren lo que yo hice fue lo siguiente vamos a iniciar con el con el velux entonces yo con el velux que hice tomé determinados puntos si vamos a tomar así como hice el naranja vamos a tomar con el bordecito miren se los voy a mostrar así esta línea voy a tomar yo de pintura esta y me voy a ir por donde utilice el naranja voy a venir dando el velux para que me queden las líneas exactamente lo mismo como hice el naranja vamos a hacer cada una de las líneas y cuando ustedes ven la caja ustedes van a tener la oportunidad de verla acá las personas que se acerquen mañana van a ver los visos que nos da este este producto sobre la sobre la mariposa entonces por donde yo puse naranja voy a poner velux también si de la misma manera sobre todas las alas de la mariposa y vamos a aprovechar ese champaña que es tan hermoso aquí también puedo en este espacio de acá para poder resaltar miren yo puedo apoyar él se maneja con una facilidad voy a ir girando para que me quede así más fácil como estoy utilizando por la base que tengo en este momento estoy utilizando el dorado por eso yo les decía que como hay un tono violeta lo puedo utilizar también en la parte del fondo de la mariposa porque hice yo ese diseño allí precisamente para romper un poco la simetría entonces miren que si quieren lo pueden hacer simétrico pero lo hice a un solo lado porque ese brillo pues rompe un poco la simetría de la caja del diseño así vamos a trabajar todas las partes de la mariposa que tienen naranja y terminando con esto vamos a poner un poco de un poco de aunque ustedes no ven tienen que tener en cuenta que no les queden los cortes de pintura si ustedes no lo ven directamente entonces se mueven un poco y ahí van a poder ver el viso de donde a donde les llegó la línea ahora vamos a utilizar este metálico que les digo que es un tono tan tan bonito porque parece un polvito es un brillo bastante bastante llamativo bastante hermoso entonces lo que pueden hacer con esto es darle color y brillo a la parte de las de las flores yo hice como recuerdan que nos quedan líneas marcadas entonces yo lo que hice fue resaltar un poco más esas líneas voy a trazar con este pincel que me favorece tanto vamos a llevar esas líneas que me quedan marcaditas con el brillo de nuestro metálico champaña entonces vamos a trazar esas líneas suavecitas miren con el metálico champaña miren vamos a trazar suavecito siempre con el levantadito para que las líneas nos queden delgadas y no vayamos a de pronto a manchar el proyecto trazamos las líneas ustedes van a ver los brillos que nos da este producto y también lo vamos a hacer en la zona donde pusimos el el naranja de las manchas entonces también vamos a poner un poco del producto en los bordes porque dentro dentro de el naranja o sobre el naranja nos va a quedar el siguiente producto entonces vamos a poner un poco de este champaña metálico champaña metálico al agua este les puede servir para muchísimas para muchísimos trabajos y nos da bastante color en algunas zonas si ustedes quieren también lo pueden utilizar pueden dar unos toques con este color para que les queden las alas más marcadas y ahí si vamos a irnos a nuestro bordeador ya con nuestro bordeador ya casi terminamos vamos a utilizar el bordeador tornasol lo que yo hice fue aplicarlo sobre miren esto viene yo alguna vez vi que dañaron la tapa le hicieron un corte a la tapa entonces es muy importante ahora que lo recuerdo para que no vaya a suceder en la tapa trae como una especie de borde acá para las personas que no saben estas tapas de estos bordeadores de fusion color se destapan girando si y realmente no necesitan cortar nada porque ellos ya vienen con su orificio listo y aquí lo que vamos a hacer es aplicar el bordeador sobre este espacio si quieren de una vez lo aplican o lo aplican si les sale demasiado simplemente con unos toquecitos con un pincel que deben lavar inmediatamente ya logran el acabado entonces miren con la misma boquilla yo voy trazando las líneas y el color naranja no se va a perder pero me va a quedar bastante brillante y en esta zona para no dejarla así dejar solo el brillo en la parte de arriba lo que yo hice fue hacer unos puntos hice un punto más grande en el centro del ala y me vine aplicando menos producto haciendo como puntillismo de la presión que nosotros hagamos depende de la cantidad de producto ¿si? aquí ya montaríamos nuestras flores y para eso vamos a utilizar en el centro de los mismos tonos que veníamos utilizando en la en la caja ¿si? entonces podemos ya sea con los traslúcidos subir la tonalidad o podemos utilizar por ejemplo este violeta ya depende del gusto de ustedes porque utilizamos varios tonos vamos a utilizar el violeta entonces yo puedo hacerlo con un pincel de cerda dura o puedo hacerlo con el cabo del pincel vamos a tomar un poquito de color lo vamos a aplicar en el centro de cada una de las flores teniendo en cuenta no salirnos demasiado del círculo pero si que nos quede un poco irregular el centro y sobre ese centro vamos a hacer unos puntos porque podemos en este momento mezclar el translúcido que le va a subir un poco más la tonalidad si o podemos otro tono un poco más oscuro entonces si yo quiero de pronto con el púrpura subirle un poco ese tono lo puedo hacer directamente miren que me va a ayudar a darle como otra tonalidad a ese centro de la flor yo les muestro aquí vamos a irnos con el mismo champaña porque lo que queremos son brillos o podemos usar el bordeador ya depende de ustedes podemos utilizar el foil también lo que queremos es como resaltar pero pues en este caso tenemos este brillo podemos utilizar lo mismo vamos hacer en la pequeña podemos utilizar el cabo de un pincel tomar toques de pintura si preferiblemente cuando esté seco para que no se nos vaya de pronto a mover mucho y vamos a ir dando unos punticos que nos van a resaltar un poco más la parte de las de los centros de las flores entonces miren a ver si así se animan y realizan el proyecto vamos a hacer mi fal día de hoy porque ya estamos terminando entonces yo voy a hacer aquí el último acabadito y ya le doy la terminación para que hagamos la ripita entonces miren como les decía vamos a tapar un poco aquí para que ustedes hagamos de cuenta que ya lo terminamos pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí entonces voy a dejarlo así para que ustedes se ubiquen que hacemos nosotros en este caso vamos a ubicar las flores si esta la subí un poco más para romper como la línea y vamos a trazar si con el pincel largo y vamos a quieren pueden utilizar también un vino tinto también les sirve entonces podemos hacer las líneas como si los tallos vamos a hacer los tallitos para las flores entonces vamos a ubicar de manera tal que el tallito nos quede en un punto que no se nos vaya a mover mucho de aquí vamos a mirar acá esta y esta la ponemos más acá entonces miren aquí me queda un puntico para nosotros sacar un tallo si como les digo pueden utilizar este color que fue el que utilizamos para la caja o pueden utilizar un vino tinto porque pues igual estamos trabajando estos mismos tonos les vamos a hacer unas hojitas así sencillas para que las flores no nos queden como volando vamos a hacer dos pasadas con el pincel y nos queda listo y lo mismo hacemos en la otra entonces de aquí voy a sacar el tallo miren y lo que hice fue sacar una sola hoja por el espacio que me está dando y así nos quedaría nuestra cajita terminada lo importante aquí que es resaltar el negro entonces como ustedes ya saben como lo hice simplemente toma el negro nuevamente si y vamos a trazar las líneas a las personas en este caso pues si tendríamos que tener un poco de pulso de paciencia y vamos a trazar cada uno cada una de las líneas cada uno de los bordes para para poder resaltar la forma de la mariposa pero en sí el proceso pues ya lo enseñamos ya lo terminamos y con esto vamos a dar paso a la rifa bueno ya saben que con el pegante el gel pegante universal vamos a pegar nuestras nuestros apliques listo no nos queda más por hoy vamos a poner esto aquí a un ladito que ya está no nos falta sino pegarlo y vamos a traer nuestra cajita ya terminada esta es la caja ya si la cajita con la que ya ustedes pueden ver toda la terminación y vamos a rifar resulta que yo dentro de la caja vamos a ver pues todas pendientes yo utilice varios productos dentro de la cajita acabo de utilizar un producto que yo pienso que yo lo destaque o sé que lo destaque bastante el metálico que utilice en la caja que nombre tiene el nombre del metálico sé que algunas personas dicen yo contesté primero pero resulta que cuando ustedes hacen la conexión al en vivo si se conectan a última hora tienen a veces menos posibilidades porque la señal está más atrás entonces no es que nosotros no los tengamos en cuenta sino que el primero que llega maria cristina maria cristina que no dice nada más maria cristina en ese momento te están escribiendo para que por favor envíes los datos completos necesitamos ubicación necesitamos nombre completo por favor maria cristina así aparece en el contacto entonces no sabemos el apellido ni de donde es maria cristina para entregarle el premio de fusion color fusion color está premiando a todas las personas a todos los seguidores entonces tenemos premios cada ocho días mañana hay unas excelentes rifas entonces las personas que se quieran acercar mañana los premios son para Pereira por compras se van a dar si por compras también van a llevar productos de más o sea vamos a tener un día para motivarlas espero que nos veamos mañana nada que contesta maria cristina maria cristina tobón de la ciudad de Pereira bueno que bien mañana puedes venir maria cristina por tu premio muchas gracias a las personas que estuvieron acompañándonos recuerden mañana día fusion en la tienda del arte de la ciudad de Pereira muchísimas gracias mañana nos vemos los descuentos recuerden el sábado hay descuento en absolutamente todo lo que se vende en la tienda del arte o sea toda la tienda del arte tiene descuento el día sábado y mañana vamos a tener el 20% de descuento en los productos fusion color las personas que quieran encontrarse conmigo despejar dudas mañana voy a estar aquí mostrándoles un poco el proceso de cada uno el manejo de cada uno de los productos hasta mañana y muchísimas gracias